¿Estamos, ingeniero? ¿Se comparte? Sí, está conforme, ingeniero. Ya, ok. Yo quería hacer una pequeña introducción al tema de monitoreo ambiental en obras, por la siguiente razón. Nosotros sabemos de que el tema de monitoreo ambiental repercute básicamente en lo que es el tema de medición, el tema de seguimiento, evaluación y control de todos los impactos que puedan generarse en cualquier actividad. Sea una actividad de una obra de carretera, pavimento, saneamiento o cualquier otra obra como la de electrificación, por ejemplo, donde aún todavía hay muchas cosas por hacer en este duro. Si bien es cierto, las actividades que se generan o que se dan dentro de lo que es un monitoreo ambiental, básicamente está enfocado al tema de control y seguimiento. Tema de control y seguimiento. Entonces, en una obra civil puede haber una serie de afectaciones. Entonces, lo que tiene que hacer en este caso el contratista es, antes de la ejecución, evaluar su expediente técnico. Entonces, aquí de repente, un poquito yo quería realzar y poner en conocimiento de que en las veces que he podido yo participar en algunas obras como especialistas ambientales, es lo siguiente, que cuando vamos y empezamos ya con el proceso de la implementación, ya de todo lo que contiene un plan de monitoreo ambiental, se puede decir de que efectivamente no se contempla lo que contiene un plan de monitoreo ambiental. Básicamente, y acá viene el tema o el problema, es el tema presupuestal. En la mayoría de obras que he podido participar, el tema presupuestal se reduce totalmente. Y yo no sé por qué, y cuando empezamos los trabajos de la implementación, el empresario muchas veces se queda, pues, por todo el dinero para poder complementar o concluir con lo que tiene dentro de su plan de monitoreo ambiental. Bien, no debemos de olvidar, no debemos de olvidar de que dentro del marco de un plan de monitoreo ambiental, hay algo que yo quería también enlazar, me olvidaba, de que un proyecto viene, pues, desde la etapa de la preinversión, inversión y la fase de ejecución. Bien, en la fase de preinversión, en la fase de preinversión, cuando se elaboraba aún todavía el perfil y ahora la ficha técnica, según el INVIERTP, muy poco había consideración en los trabajos de lo que es, o es hasta ahora, ¿no? Un poco el trabajo que se elabora o se realiza en temas de lo que es monitoreo ambiental. Entonces, desde allí debería de hacerse un trabajo bastante figurado, bastante manejado, con un especialista en el tema, ¿no? Bien, el tema, el tema básicamente se enlace en lo siguiente. Si estoy a nivel de la preinversión, yo debo de considerar un presupuesto adicional muy exclusivo a lo que es el tema de evaluación de impacto ambiental. Perdón, ¿a dónde voy con esto? Se confunde mucho y en los expedientes técnicos, en los expedientes técnicos, yo veo ahí para, junto el tema de la evaluación de impacto ambiental o el plan de monitoreo ambiental con lo que es seguridad y salud ocupacional. Recuerdan de que ambas, ambas tienen una configuración totalmente distinta. El tema del monitoreo ambiental, básicamente, a lo que son los riesgos o lo que pueda suceder, lo que puede impactar en el proceso de ejecución, en el tema de flora, fauna, ecosistemas, etcétera, etcétera. Ahora, el tema de seguridad y salud ocupacional, sí, una partecita se incluye dentro del plan de monitoreo ambiental, pero ya esa es otra sección, no es otro sector. Es por eso que cuando vamos a ejecutar una obra, ahora ya incluso a las empresas contratistas, cuando se va a presentarse una licitación, solicitan los perfiles de un especialista ambiental y un especialista o un ingeniero en seguridad y salud ocupacional. Y así debería de enlazarse, así debería también ya figurar en el presupuesto de un expediente técnico. Bien, entonces, si bien es cierto, les decía que participamos desde la fase del invierte, en la, perdón, de la preinversión, cuando vamos a la fase de inversión en la elaboración del expediente técnico, allí debe ser un trabajo mancomunado, un trabajo donde haya una gama de profesionales donde se debe incluir a un profesional especialista en el tema ambiental. Entonces, allí se elabora, allí se elabora las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, estos son instrumentos de gestión para la ejecución de nuestra obra, todo su proceso. Puede ser una evaluación de impacto ambiental detallada, semidetallada, o puede ser simplemente una declaración que muchas veces, por el contenido, en algunos proyectos, por ejemplo, en una obra de electrificación, generalmente, ¿no?, se presenta una declaración de impacto ambiental. Ahora, las otras, las otras o los otros instrumentos de gestión también se enlazan al tema de un PAMA, ¿no?, un plan de adecuación de manejo ambiental. Dentro de ello, también no debemos de olvidar el tema de gestión como documento a los planes de cierre. Bien, entonces, si bien es cierto, si bien es cierto, ya cuando nos adentramos al mundo o al tema ya de la ejecución, netamente, en la etapa de inversión, allí debemos de elaborar nosotros nuestro plan de monitoreo ambiental. Este plan de monitoreo ambiental debe tener una serie de contenidos mínimos, incluido su presupuesto. Entonces, ¿qué cosa hace, no?, o qué determina un monitoreo ambiental? ¿Qué cosa va a cuantificar? ¿Qué cosa va a contar? ¿Qué es lo que va a determinar la presencia de contaminantes, no? En agua, en suelo, en aire, ecosistemas. Y no solamente es el tema ambiental, también es el tema social. Entonces, no olvidamos, cuando decimos, cuando decimos, este, plan de monitoreo ambiental, no solamente vemos el tema de ecosistemas, no solamente vemos el tema de flora fauna, también vemos el tema de la parte social. Véase de que, el tema de sensibilización, el tema de concientización ambiental, y relacionado con la ejecución del proyecto, se lo tiene que, se tiene que informar a la población beneficiaria, a la comunidad beneficiaria. Ahora, si bien es cierto, en la parte normativa, se tiene una serie de documentos, decretos supremos, resoluciones ministeriales, relacionados con el MINAM, también en el Código Penal, se estipula, se estipula, se tienen nuevos códigos, donde, en el proceso de la ejecución de la obra, debemos nosotros de evitar, porque hay algunos, que son considerados como delitos, los delitos contra la ecología, y eso básicamente, si vamos al tema legal, pues, son sancionados, incluso, puede afectar, de cierto modo, en el tema económico, a una empresa contratista. Bien, no solamente, es el tema de los recursos, ¿no?, que pueda uno afectar, en el proceso de la ejecución de una obra, también, es el tema de la, en contra, este, en contra de la salud, ¿no?, de una población, por ejemplo, donde, se está ejecutando la obra. Ahora, el tema paisajístico también, eso también es un delito, ¿no?, es un delito de patrimonio cultural. Bien, ¿para qué? ¿Cuál es, cuál es nuestro objetivo, de elaborar, o hacer, o, o, ya implementar, el mecanismo del monitoreo ambiental? ¿Qué hacemos nosotros con, con ejecutar, o implementar, un monitoreo ambiental dentro de una obra? Con ello, vamos a prevenir, vamos a controlar, vamos a minimizar, y, posteriormente, lo que tenemos que hacer, es nosotros, compensar, todo lo que se ha deteriorado, en el proceso de la ejecución, de la obra. Entonces, esos cambios que han habido, en el entorno físico, ¿no?, en el entorno, paisajístico, natural, y socioeconómico, se tiene que, se tiene que revertir, se tiene que compensar. Bien, ¿dónde?, bueno, esto pues, en el área de influencia del proyecto, ¿no? Bien, yo ahí un, les pongo un cuadrito, de uno de los proyectos que, se ha, se ha, este, se ha estado ejecutando, el año pasado, el dos mil diecinueve, y que ahora, pues, lamentablemente, con la pandemia, de esto del, del coronavirus, no se ha podido reiniciar, y bueno, yo les comento, una pequeña experiencia, nomás, acá en este tema, del monitoreo ambiental. Vean de que, para, para nosotros cumplir, para nosotros cumplir, el, el desarrollo de este plan de monitoreo ambiental, se tiene que diseñar, se tiene que implementar, ya, una serie de, una serie de, de contenidos, ¿no?, mínimos. Este, este cuadrito que yo les presento, es un cuadrito de una obra de electrificación, ¿ya?, eh, entonces, nosotros, si vamos, a la primera parte, donde dice, este, la, la, la parte de, de evaluación, tiene que ir, enmarcado con el tema del análisis, de los componentes, ambientales. Entonces, esto más o menos, este, engloba, o enmarca, a, a la primera etapa, de lo que es, la, la, la etapa de preinversión, ¿no? Entonces, en la primera etapa de preinversión, eh, se deben de identificar, ¿qué impactos va a generar, mi proyecto? Luego, este, yo voy a hacer una evaluación, una evaluación referente a ello, una evaluación de impacto ambiental, la cual también ya se incluye, en la etapa de inversión, en la elaboración del expediente técnico, ¿dónde va a haber una descripción, ¿no? ¿dónde se va a describir? Se va a figurar, ¿qué es lo que yo debo de, tener en cuenta, para desarrollar, durante la ejecución del, del proyecto? Entonces, es allí ya, cuando estamos en la etapa de la, de la ejecución de la obra, nosotros vamos a desarrollar una serie de programas, ¿no? Una serie de programas. Entonces, eh, en esta parte, en esta parte, es importante que, eh, el, para que se viabilice el proyecto, nosotros tenemos que enmarcarnos, al tema de, de los contenidos, De la programación de, adecuación de manejo ambiental. Bien, acá una partecita, no sé si es posible hacerle la lectura, dice, ¿no? Para la viabilidad del proyecto, no solo pasa con cumplir, lo estipulado en el código del medio ambiente, los recursos naturales, normativas, ¿no? del sector. también vamos a tomar, tomar en cuenta en consideración la ley general de aguas, por ejemplo, ¿no? El código sanitario, el reglamento y acondicionamiento territorial, el desarrollo urbano y medio ambiente, y a la vez también las consideraciones generales, ¿no? En los sectores de construcción, minería, pesca, agricultura. Bien, es cierto, si, un poco de repente esta conversación también, o este foro, es para poner en conocimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando estemos en obra? E iniciemos, ¿no? O cuando se reinicie y vayamos a hacer, por ejemplo, y continuemos el tema de monitoreo ambiental. Entonces, si hay normativas, que, o lineamientos, que el Ministerio, este, de Salud, por medio de la resolución ministerial 239, ha facultado, ¿no? Elaborar un plan de vigilancia, ¿no? Y control COVID. Entonces, solo con esto va a funcionar, o perdón, va a reiniciar o iniciar nuestras obras, este, dentro del marco, para este año, ¿no? Y ahora no hay una normativa, no hay un, un protocolo todavía aún, que se haya declarado, del parte del sector del Minam, el Ministerio del Ambiente aún todavía no ha facultado, ¿cómo es que nosotros vamos a proceder? ¿Cuál es nuestro procedimiento a seguir? Para la continuación, de un monitoreo, este, ambiental en, en una obra determinada, ¿no? Ahora, este también es un pequeño ejemplo, en este caso, es una, es una obra de transitabilidad, ¿no? Vehicular. Esto está dentro de una, dentro de un espacio, este, de distrito. Si ustedes notan, en la parte anterior, en el proyecto anterior, que es electrificación, allí, el documento de gestión fue una declaración de impacto ambiental. En este proyecto, que es de, de, de pistas y veredas, ya, el impacto, o perdón, la, el instrumento de gestión ambiental, es una evaluación de impacto ambiental. Este instrumento de gestión acompaña al expediente técnico. Entonces, es a partir de este instrumento, de este documento, que nosotros elaboramos, o desarrollamos, finalmente, el plan de monitoreo ambiental. Entonces, eh, si habláramos de ambos proyectos, obviamente tienen, este, una infinidad de, de diferencias, ¿no? No es lo mismo que yo haga un monitoreo de aire, monitoreo de ruido, monitoreo de agua, en una obra donde se va, a, a prestar servicios de pavimentación, con una obra que es de electrificación, o con una obra que es de saneamiento. Son sumamente diferentes, distintos. ¿Dónde se, dónde se generará mayor impacto? Ahí está la determinación, y ahí está el criterio del profesional, que va, pues, a, a hacer la labor, ¿no? De especialista ambiental. dentro del marco de, 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 este, la implementación, o pre a la implementación del, 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 del plan de monitoreo ambiental, debemos de considerar ciertos parámetros, debemos de tener en cuenta ciertos parámetros, para nosotros estar siempre en contacto, e informar, en este caso, al responsable del proyecto, al responsable de la obra. Si bien es cierto, el especialista ambiental, el especialista en seguridad, salud ocupacional, el especialista en riesgos, el especialista en suelos, está en contacto permanente con el residente de obra. Es a él quien tenemos que informar, las deficiencias que puedan ocurrir, o vayan a suceder, y para ello, vamos a requerir, o vamos a necesitar, ¿de qué? De algunos instrumentos. El CENAMI, es una entidad, ¿no? donde, me brinda, pues, todo el servicio del panorama meteorológico, con el cual yo puedo ya reportar, de repente épocas de helada, épocas de frío, épocas de lluvia. Si yo voy a trabajar con concreto, definitivamente, ¿no? Yo tengo que, de una u otra manera, como especialista, informar ahí, ¿no? Entonces, yo tengo identificado fechas, por ejemplo, en este cuadrito, ustedes pueden ver, hay unos cuadritos estadísticos, que me determinan, ¿no? El periodo, más o menos, de tiempo de lluvia, de los años anteriores. Entonces, yo puedo hacer una comparación, y ya puedo prever, de cómo puedo hacer el manejo, identificar y, informar, al residente, ¿no? Ya estamos en época de lluvia, o friajes, evitemos, ¿no? Evitemos, algunos trabajos, que pueden ser perjudicados, ¿no? Por factores climatológicos. Ahora, el tema de riesgos, igual, ¿no? Si bien es cierto, estos programas del CIR y del CENEPRED, me dan una información, quizás no tan tan cerca, pero, y es referencial, ¿no? De temas, por ejemplo, de inundaciones. Entonces, si yo me avecino, y me acerco ya a una época de lluvia, yo tengo que también informar. Si estoy en una obra de, si estoy en una obra, por ejemplo, de defensa ribereña, yo ya tengo que informar al responsable, de que estamos avecinándonos en una época. Tengo que hacer una investigación, cuencas arriba, quebradas arriba, ¿no? De cómo se avecina, cómo viene, por ejemplo, las avenidas, ¿no? De lluvia, ¿qué tipo de arrastres tiene? Entonces, también tengo que velar el tema de seguridad de los trabajadores. Esa es la función, al final, en términos así cortos, que debe de hacer un especialista ambiental. Entonces, manejar instrumentos. Manejar instrumentos. Bien. Acá viene la parte, un poquito de repente, de mucha consideración, aunque esto es relevante, esto es mecánico, muchos profesionales, de repente, ya tienen una estructura, ¿no? Para la elaboración de un plan de monitoreo ambiental. Pero, sí, estos son los contenidos mínimos que debe de tener un plan de monitoreo ambiental, antes de la implementación. ¿No? Hay una introducción, generalidad, los objetivos, los alcances, los beneficios que, al implementar, con este plan de manejo ambiental, nosotros vamos a obtener, ¿no? Los instrumentos y las estrategias, los programas, ahí continúan los programas, ¿no? Más programas, y allí, ¿no? Lo que explicaba, hace un momento, el tema, del programa, de inversiones. Aquí, aquí es donde, siempre hay problemas. Este es el cuello de botella, el talón de Aquiles. No. Los expedientes técnicos, muchas veces, no comparten esa, esa noción, no comparten esa, esa idea, eh, del cuidado, y el manejo, del trabajo, ya, dentro de, dentro de una, de una comunidad, un distrito, en temas, este, ambientales. No lo hay. A ver, si por favor, a la persona que está ahí, jugando con el lapicito, vamos a, pedirle por favor, que, que deje de hacerlo. Gracias. Y todos estos son los, los instrumentos. En sí, acá está el eje principal, ¿no? de, de un plan de monitoreo ambiental. ¿No? Eh, bueno, cada uno de estos lo vamos a ir viendo ya con tema de ejemplos. Bueno, esto también es, es, es relativo. Hay profesionales que manejan hasta más programas, y todavía aún subprogramas en, en cada uno de ellos. ¿Ya? Bien. Eh, si yo, este, si yo, ya empezáramos a comentar el plan de prevención y o mitigación. Por ejemplo, este es un, un proyectito de, de electrificación. ¿Ya? Es un proyectito de electrificación. Entonces, si yo voy, si yo voy a la descripción de partidas, ¿Ya? Ya no lo vemos en tema de presupuesto. Allí dice, monitoreo de estudio de impacto ambiental. Este es un proyecto de electrificación. Les decía de que esto, como instrumento de gestión, tiene una declaración de impacto ambiental, ¿No? Los contenidos aún son más, más pequeños, ¿No? Bien. Eh, y aún, dentro de ellos se, se, se consigna el tema de programa de manejo, de manejo de residuos sólidos. Solo hay estos dos temas. Si ingresamos a este, al ítem de monitoreo de estudio de impacto ambiental, monitoreo ambiental, no está consignado lo que yo debo de aplicar, todo esto. No está. En el tema presupuestal, no está incluido. Entonces, ¿Qué hago? Yo como especialista ambiental, ¿Qué hago? ¿Cómo acondiciono? Si el contratista me dice, señor, ¿Sabes qué? Este, con lo que tenemos vamos a tener que trabajar. Entonces, allí vienen los problemas, ¿No? En el momento de la elaboración del informe, o cuando le vemos el informe a la supervisión, la supervisión no lo va a admitir. Entonces, la supervisión va a decir, nosotros queremos este, una evaluación, o queremos una implementación real y acorde a lo que dice la norma, ¿No? O a lo que dice tu plan. Si a mi plan he considerado todos estos, este, todos estos programas, debo de cumplirlos. ¿Ve? Y también me dice la norma, De que yo debo de, debo de, de realizar como mínimo, como mínimo estos programas, ¿No? Bien, entonces, este, en la primera parte, de prevención y mitigación, ¿No? Notamos acá, ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, esta es la, esta es la franja, ya de uso para, la colocación o el izado de postes en un proyecto de electrificación. Entonces, en el momento de que, yo vaya a esta parte, a esta sección, yo voy a solicitar primero, voy a hacer un expediente, ¿No? De, de, de franja de servidumbre. Entonces, yo voy a hacer uso de este espacio, no sé, unos 5, 6, 7 metros, del eje, del centro de la plantación, y guisado de postes. Entonces, aquí, en esta parte, es muy probable que en la, en el momento de que yo haga la excavación de los hoyos, voy a deteriorar este espacio paisajístico. Y es muy probable que también, en este sector, o en esta parte, voy a tener que hacer cortes de algunos, de algunos árboles. Entonces, esto también genera un gasto, genera un costo. Imagínense, es, lamentablemente nuestros estudios, desde, desde los perfiles, o las fichas técnicas, hasta el expediente técnico, no se consigna, no se hace un trabajo mancominado. Entonces, a la hora de ejecutar, muchos empresarios tienen problemas en esta parte. Bien, otras medidas, no, bueno, ya tema de seguridad, no, el tema de seguridad, cae al ingeniero de seguridad, en tema de electrificación, les digo de que aún es más, es más cuidadoso, el tema de la implementación de los EPPs igualmente, ¿no? Ya, bueno. Si nosotros vemos acá, y seguimos, este, observando el tema de las medidas de prevención, cómo corregirlas, ya en la etapa netamente de ejecución, si yo quiero mitigar, yo quiero evitar, ¿no? Este, contaminar, ya, o dañar, lo que tengo que hacer es, ingeniármela. Si en el expediente técnico, en mi proyecto, no contempla, por ejemplo, el tema de, de mitigar la emisión de material particulado, ¿qué debo de hacer? Este no tengo, pero tengo maquinaria, entonces, en un proyecto, por ejemplo, se le han ingeniado, ¿no? ¿Qué han hecho ellos? Han cargado, este, contenedores, con agua, con una motobomba, ¿no? Y a humedecerlo. Este es un proyecto de pistas y veredas, ¿no? Ya después del corte, ahí vemos ya, este, presto y listo, el material de préstamo, para ya hacer el vaciado de concreto, ¿no? Ya, eh, para evitar, entonces, la emanación de polvarela, lo que hace la gente, lo que hace el empresario, justamente, es hacer esta práctica, ¿no? Humedecerlo. Bien, eh, de la misma forma también, ¿no? Lo que tenemos que hacer es mitigar también la emisión de gases, ¿no? Obviamente que, en esta, en esta etapa, eh, el expediente técnico debe de contener, dentro, o perdón, el plan de monitoreo ambiental debe de contener el tema de los monitoreos de aire, eh, de suelo, monitoreo de ruidos, y monitoreo de agua, ¿no? es importante que se haga de manera permanente, ¿no? Puede ser al inicio, en el intermedio, y al final de la ejecución del proyecto. Dependiendo, ¿no? Porque, si nosotros hacemos una pequeña evaluación en esta, que es una obra de pistas y veredas, en la primera parte, de hecho, voy a tener mayor concentración de, de maquinaria, polquetes, de repente habrá una excavadora, bueno, de repente por ahí una vibro compactadora, qué sé yo. Entonces, eh, como estoy dentro de un área, de un área, este, urbana, en lo posible tengo que evitar la mayor emisión de polvareda por una materia particular. Tengo que evitar, por ejemplo, acá el tema de los sonidos que van a emanar este uso, la, la maquinaria pesada. Entonces, eh, importante acá, de repente el uso de algunos, eh, de algunos instrumentos, de algunos equipos, perdón, y también, ¿no? Si yo tengo maquinaria, la revisión de, técnica permanente, ¿no? De la maquinaria. Si yo quiero evitar el, el sonido, por ejemplo, de, de los, de los motores, eh, eh, en una obra, puedo hacer, por ejemplo, el uso de un sistema de silenciadores. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy evitando, ¿no? Incrementar los niveles sonoros, por ejemplo. Del mismo modo, ¿no? Lo que yo tengo que, dentro de la medida de prevención y o correctiva, lo que tengo que hacer es el cuidado, ¿no? En este caso, el agua. Si estoy en una obra de pistas y veredas, rompo una tubería de agua, lo que voy a hacer es, cortarle el ingreso, del elemento básico vital, a los, a las personas, ¿no? O a los habitantes. También tengo que cuidar estos, estos puntos. O en su defecto, no he hecho un buen cuidado, no he hecho un buen manejo, y se rompe una tubería de desagüe, de alcantarillado. Se va a ver entonces una gran, un gran derrame, influencia de aguas servidas. Tengo que hacerle un manejo, pues para eso tengo que hacerle las medidas correctivas, ¿no? Y del mismo modo, así como cuido en obra, o evito, ya, y corrijo también a la vez, debo hacerlo también con las, con las aguas que, de repente lo vamos a hacer uso en el, en el proyecto. si yo contamino de repente el agua que estoy haciendo uso para la preparación de concreto, no lo estoy, no estoy cuidándolo adecuadamente, o no le he hecho los análisis físicos y químicos respectivos, tengan por seguro de que en el proceso constructivo vamos a tener problemas en la preparación de concreto. Por ejemplo, entonces yo debo de hacer, yo debo de determinar una medida correctiva. Una medida correctiva es llevar a un laboratorio, ¿no? El agua que emana, por ejemplo, de esta quebrada, y hacer que me determinen, este, por ejemplo, los sulfatos, los sulfatos, las sales. entonces la norma, la norma técnica me faculta, me dice, ¿no? De que en esta cantidad puedo hacer uso para la preparación de concreto. Pasado esto, no. Entonces, se dan cuenta de que la participación ingenieril, como la parte ambiental, es importante en una obra civil. Otra forma de prevenir, de manera anticipada, es justamente a mi plan, yo debo de considerar, yo debo de considerar, este programa, que está relacionado con el tema de manejo de residuos sólidos. No solamente los sólidos, los líquidos también, ¿no? Entonces, si ustedes ven, si en una obra yo voy a, mi campamento no tiene donde, donde, este, darle, donde su disposición final de residuos, y voy a eliminar a donde, a donde se me parezca, ya que estoy contaminando. Yo no sé, que habrá, en torno en este grupo de, de materiales, de residuos, sólidos. Muchos, de repente en obra, hacemos esto, ¿no? Esto está totalmente mal. Las bolsas de cemento, hacemos un hoyo, lo metemos allí, juntamente de repente con otros materiales, que se producen en la, en el comedor de, de la obra, y los enterramos. Este depósito de material, tiene que estar, construido. Este, este material, no es lo mismo, que el material que sale de cocina. Entonces, son residuos sólidos, diferentes, ¿no? Sus tratamientos, igual, tienen, tienen una, otra tratativa, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, estos deben de tener una disposición final, al igual que la basura, que se genera, ¿no? En los comedores, del, del, del proyecto, Si seguimos observando allí, vamos a, vamos a notar, de que aún hay más medidas correctivas, ¿no? Por hacer. Si, por ejemplo, vemos en esta, en esta fotografía, esta es mi zona de, de cantera. El material de préstamo que se va, este, que se va a obtener, para una obra de pista, perdón, de pavimentación, en lo posible que debemos de cuidar, justamente esto, dañar el entorno paisajístico. Pues, en el momento de una excavación, muchas veces no tenemos ni consideración, y no vemos que en la parte baja hay una quebrada, ¿no? Hay una cuenca, hay un curso de agua. Entonces, y no solamente eso, la flora también. Pero yo a veces, este, yo he discrepado con esto, con, con colegas, con ingenieros también igual, cuando les digo, ¿no? Este, señores, acá tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta un plan de contingencia, ¿no? La cantera, si bien es cierto, en el proceso de, de, de extraer material, vamos a eliminar material que no sirve, no podemos eliminar directamente la parte baja. Hay que hacer un control, inicial. Entonces ellos dicen, pero no, ¿qué importa, no? No, eso no, ni está considerado, no tengo presupuesto. Entonces, como profesionales, pienso de que desde un principio debemos de poner algunas condiciones, ¿no? a contratista, y evitar, ¿no? en lo posible de, de, de hacer esto, ¿no? Igual también en una obra de saneamiento, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Aparte de la destrucción de suelo, ¿qué hay? No sé, si yo no, si yo no estoy haciéndole un control, este, permanente, quizás voy a, voy a alterar, no sé, una, una construcción anterior, de repente tendido de tubería anterior, yo no lo sé. Entonces, hay, hay una serie de, de, de cosas que ocurren dentro del proceso de, de ejecución de una obra. Entonces eso debemos de evitar. igual, Ahí seguimos viendo ahí en el tema de la cantera, ¿no? Entonces, si bien es cierto en la cantera hay una, hay un plan, incluso dentro de nuestro plan de monitoreo ambiental, hay un plan de explotación, ¿no? Pues allí debemos de considerar qué mecanismos debemos de considerar, de tener en cuenta para la extracción de material como cantera durante o para la ejecución de nuestra obra. Entonces la etapa de explotación, y bueno, desde la etapa de explotación hasta la etapa de abandono debemos tener ciertas consideraciones. Si yo tengo, por ejemplo, esta es una, es una fotografía de una obra de defensa ribereña, véase de que el material principal para la construcción de gaviones está en la misma quebrada, perdón, en la misma cuenca, ¿no? En el mismo, mismo, este río. Entonces, eh, en el proceso de la, este de la extracción de material, hay una consideración. Para yo hacer la recuperación en la etapa de abandono, también debo de considerar dentro de mi plan, ¿no? Yo al final, después de haber extraído este material de la cantera, lo que tengo que hacer es revegetarlo, revegetarlo. En esta parte igual, ¿no? En esta parte, aunque en el río, bueno, no hay una revegetación, pero en lo posible, este, dejar pues todo este material a un lado, ¿no? El otro tema, el otro tema, acá también, es el tema de cuidado de nuestros trabajadores. Si bien es cierto, en una obra trabajamos con 30, 40, 50, 100 trabajadores, muchas veces, este, nos olvidamos la parte humanitaria, nos olvidamos la parte de la salud de los trabajadores. Este trabajador que no está protegido de manera adecuada y está en la sección, o está en la cuadrilla de preparación de concreto, y de repente, este señor está en la labor y el trabajo del vaciado de cemento, al CARMIS, si no tiene este instrumento, imagínense, si no tiene este EPP, ¿qué ocurrirá? Entonces, esas cosas también son parte del cuidado por parte de la empresa, ¿no? Los EPPs, ¿no? Entonces, eso, eso, tener muchísimo cuidado. Miren, y ahora, ahora mucho más. Vean de que, con este tema de la pandemia, ya hay el plan de vigilancia, control anti-COVID, o perdón, COVID, decretado por la resolución ministerial 239 del Ministerio de Salud, se tiene que adecuar un plan de vigilancia, prevención y control, se tiene que adecuar. Y dentro de esta adecuación e implementación posterior, se tiene que incluir, no solamente ahora, para el cuidado, el vacío de cemento, el distanciamiento social, etcétera, no solamente para ello. Esto, básicamente, ahora el que nos preocupa, nos acoge, todos los días, el empresario está preocupado. ¿Cuándo apruebo mi plan? ¿Cuándo inicio con la ejecución de mi obra? Estamos preocupados por esto. Pero no estamos preocupados, todavía, ¿qué puede ocurrir con mi trabajador cuando vaya a la obra? No, no estamos preocupados todavía por ello. Y aún más, no estamos preocupados por la comunidad donde vamos a tener que ir. Ellos, de manera organizada, igual, no permiten el ingreso a personas extrañas por esto, por el virus, el SARS-CoV-2. Bien, entonces, es importante todo ello, ¿no? Del mismo modo, ¿no? Los materiales excedentes, producto de las excavaciones, producto, de repente, de ahí, de una, de una derivación, de repente, de muro de tierra, qué sé yo, estos materiales excedentes tienen que ser trasladados a un lugar adecuado. Por ejemplo, ¿no? Esta es una forma de disponer el material excedente, de acomodo lateral, al igual que esta, ¿no? Pero para ello, yo tengo que solicitar el permiso correspondiente a la autoridad de la comunidad. Son ellos quienes tienen que autorizar. Y todo esto yo lo tengo que hacer mucho antes, incluso del proceso ya de ejecución. Yo ya tengo que determinar mis puntos de depósitos de material excedente. Yo ya tengo que determinar mis puntos de cantera, de dónde voy a extraer materiales. ¿Ok? Entonces, hay cuidados, ¿no? Una cosa es, este, el acomodo lateral, y otra muy distinta, es la forma de llevar a una zona y esparcirlo, ¿no? Y posteriormente compactar. También. Pero con los cuidados necesarios, ¿no? Finalmente, en la etapa de abandono, yo no lo voy a dejar así. No puedo dejar esto así. Tengo que revegetar. No solamente eso. En la parte, en la parte, este, en la parte A baja o lateral, tengo que considerar el material de sostenimiento. ¿Para evitar qué? Para evitar el escurrimiento en la etapa de lluvia. Igual en esta, ¿no? No sé, le haré tipo, este tipo muro seco, qué sé yo, una construcción, para evitar de que todo este material pueda deslizarse en la época de lluvia. Bien, ¿no? El otro tema, el otro punto es la programación, ¿no? Otro programa, perdón, el tema del manejo de residuos sólidos y líquidos, ¿no? Por más esté yo a cinco o seis kilómetros de la ciudad de Ayacucho, así sea una comunidad donde hayan veinte o treinta personas, el manejo de los residuos sólidos y su disposición final son de suma importancia. ¿Ve? Si yo no voy a poderme comprar un contenedor, no voy a poder comprarme tachos, puedo adecuar tranquilamente, ¿no? Para este, no sé, cilindros, o algún tipo de material, este, de recipiente, para, este, evacuar allí mis materiales de residuos sólidos, ¿no? Tanto de, 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 de la construcción, como en los comedores, por ejemplo, o en el campamento, ¿no? Básicamente. Ustedes ven ahí los trabajadores de alguna u otra forma, pero hay que socializar también con ellos, hay que educarlos. La educación ambiental parte no solamente del profesional también de ellos, pero es importante que les aclaremos, les demos una, una idea de qué y en qué consiste el tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Finalmente, la disposición final de, de estos residuos, van a llegar pues a una planta de tratamiento, un botadero, o a una planta de aprovechamiento, ¿no? Pero básicamente en caso de lo que son, este, en el caso de los que son de tipo municipal, ¿no? O de, de vivienda, ¿no? En caso de nuestro campamento, ¿no? Todo lo que se ha consumido, allí, este, no sé, botellas, plásticos, todos ellos tienen que tener una disposición. Pero si se trata de nuestros materiales, producto de la construcción, no. Eso tiene que ir a un botadero específico para material de construcción. Ahora, si yo no tengo una planta de tratamiento, no tengo un botadero municipal, en mi expediente, y en mi plan, debe considerarse el micro relleno sanitario. Este micro relleno sanitario sirve, ¿para qué? Para disposición, ¿de qué? De los materiales que, se obtienen en el campamento, comedor básicamente. Obviamente, de que si yo tengo tachitos, no tengo las condiciones, pero de alguna u otra manera, por ejemplo, en una obra nos hemos acondicionado, contratista, no, depende de su posibilidad, a veces cuando lo compran, lo compran, no, lo compran, tú señalizas, ¿no? Dices, señor, me vas a comprar un tachito a color rojo, amarillo, verde. Mucha gente trae en color, pero tú tienes que acondicionar, tienes que jugártelas. Entonces, allí también, ya estamos haciendo un manejo adecuado de residuos sólidos. Y, ingresamos a este programa, un poquito más delicado, quizás, puesto de que, a la fecha, no tenemos una normativa que exija que, si bien es cierto, ¿quién nos fiscaliza de manera permanente? Es una fil, nos fiscaliza la UEFA, nos fiscaliza Contraloría, pero ¿quiénes se fiscalizan de manera, así, este, normativa, en tema de, en tema ambiental, es la UEFA. Entonces, para eso se crea, pues, un programa de monitoreo, en temas de monitoreo ambiental, en la calidad de aire, agua y suelo. Entonces, para esto ya, hay decretos, ¿no? Que están establecidos, ¿no? Y, básicamente, los estándares de calidad ambiental, ¿no? Tanto para agua, suelo y aire, para los ruidos. Entonces, acá hay parámetros que se manejan, ¿no? Acá hay parámetros que se manejan. Si en una obra, si en una obra, por decir, que estamos en una obra de pistas y veredas, ya, una horita de pistas y veredas, un ratito, si estamos en una obra de pistas y veredas, lo que nosotros podemos hacer es, para el tema del monitoreo de calidad de aire, solicitarle a una empresa, ¿no? De que vaya, este, a hacernos la determinación de la calidad de aire. Para eso vamos a seguramente requerir contratar una empresa que esté, pues, equipado, ¿no? Con medidores de partículas, ¿no? El PM10, el PM2.5. Dependiendo, aunque eso también es, es, es algo, o esto no está, no está normado para el sector construcción, aún. No está. Entonces, hay parámetros que sí debemos de manejar, ¿no? De repente ahí, el tema de la emanación de gases de los, de los equipos o la maquinaria que estamos utilizando, ¿no? Otro puede ser el tema de partículas, producto de la, producto del trabajo de excavaciones, ya, también, entonces, esas, estos, este monitoreo, por ejemplo, yo debo de, yo debo de, este, adecuar en mi plan, y debo, debo tener una periodicidad, no sé si será de manera mensual, será de manera trimestral, trimestral, no lo sé. Entonces, eso se tiene que incluir en el plan de manejo ambiental. ¿Ve? Bien. Igual, ¿no? Para el caso de monitoreo de la calidad de agua, monitoreo de, por ahí no había un detalle, ¿no? Si bien es cierto, hay estándares de calidad ambiental, tanto para agua, suelo, aire, ruidos, debemos de, debemos de considerar también algo. Me dice por ahí, ¿no? Alguien me preguntaba, este, ¿es necesario de que nuestros, nuestros, nuestros monitoreos, estén, este, firmados por una empresa que esté, este, supervisado por INACAL, inscritos en el INACAL? Bueno, ahí también hay un vacío, ¿no? No hay una, no hay una normativa, en la parte de construcción hay una normativa, ¿no? Que nos diga que tiene que estar, este, firmado por, por un laboratorio certificado. Pero muchas veces lo que hacemos es, este, llevar a una, llevar a un laboratorio que se tiene en la región, o la universidad, por ejemplo, para tema de agua y suelo, y hacemos de que nos haga una evaluación, ¿no? De la calidad. Pero en tema, en temas sonoros también, ¿no? Por ejemplo, acá en la región Ayacucho, no tenemos, excepto, creo, el gobierno regional, tiene en este medidor de partículas. Entonces, pero, si es, si estás tú como empresa contratista, y vas a solicitar el trabajo de una, de un monitoreo de aire al gobierno regional, definitivamente, ahí el tema, el procedimiento, no sé, un tanto dificultoso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una contratista, ¿no? Y, cuidado, ¿no? Entonces, ya bueno, es un manejo. Ahora, en la, este, en la, en la programa, en el programa de educación ambiental, bueno, básicamente, ahí es el tema de concientización, el tema de sensibilización, qué cosa debo de hacer con el personal de obra, desde allí. Entonces, si bien es cierto, tenemos charlas de cinco minutos, tenemos charlas de inducción, allí se debe de participar también, el tema de concientización ambiental, cómo debo de manejar mi basura en campamento, cómo debo de manejar los residuos o basura en obra, si yo he hecho, si yo estoy en pistas y veredas, he encofrado ahí mi pavimento, una vez que ha concluido el periodo, ya inicio con la, con sacar la madera, perdón, el desencofrado, ¿qué debo de hacer? Los clavos, el tecnopor, no debo dejarlos, pues, por acá, por allá, ¿no? Tengo que darle un manejo adecuado, para eso debo tener tachos, a cada 100 metros, 50 metros, 70 metros, dependiendo, ¿no? Entonces, allí también tiene que haber un monitoreo, entonces, para esto, el fiscalizador, en obra, en obra, tiene que ser el especialista ambiental, Obviamente, en coordinación con el residente, y el contratista, ¿no? Entonces, no solamente es con el personal de obra, también lo es con la comunidad beneficiaria, ellos también tienen que tener conocimiento, ¿no? De cuál, de cuánta magnitud, o de qué estamos hablando, qué cosa me va a generar, este, ambientalmente el proyecto, ¿no? Indicarles a ellos, muchas veces, y esto pasa, ¿no? En una obra, por ejemplo, de saneamiento, en una obra de pistas y veredas, has hecho la excavación, y al día siguiente, el vecino de costado, va y elimina todo su residuo de, de una construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la municipalidad, o qué hace la entidad, o para tu, para tu buena suerte, que entre esos días llega, este, la UEFA, y dice, señores, ¿por qué ustedes tienen ahí, este, sus escombros, o material de, de excavación en la esquina, ¿no? Entonces, esas cosas, se tienen que sensibilizar en la población, y para sensibilizarlos, para, para, para concientizar al personal de obra, a la comunidad beneficiaria, a las autoridades, es importante que nosotros concienticemos, mediante, no sé, la distribución de trípticos, dípticos, bueno, ahora ya no podemos hacer reuniones con la pandemia, lamentablemente, no se puede. Entonces, de alguna u otra forma, de repente, este, ahora, ahora, relacionando con el tema de la pandemia, ¿qué puedo hacer yo con ellos? discapacitarlos, de repente, o videos, videoconferencias, qué sé yo, ¿no? Videollamadas. Entonces, es la única forma de cómo se va a poder trabajar ahora. Adecuarse, sé que está bastante difícil, pero se tiene que lograr, ¿no? El tema de concientización ambiental es tarea y trabajo de todos. Igual, ¿no? Acá, en la parte del programa de, son unas figuritas, acá no han salido, en el programa de contingencias, que también es un programa ya casi finalizado, una vez que yo he identificado mis riesgos potenciales, yo debo de elaborar también un plan. Yo debo de elaborar también un plan. Por ejemplo, si yo tengo una obra de saneamiento, durante la excavación, ha habido una rotura de una, de una tubería de, de aguas servidas, yo para eso tengo que tener un plan de contingencia, porque es de tipo ambiental. ¿Ingeniero? Sí. Hay una ventanita que está apareciendo, justamente, en la presentación. Ya. A ver si podías salir nuevamente de tu, de la diapositiva, y nuevamente, regresar. Este verde seguro, ¿no? Sí. A ver, nuevamente puedes poner tu diapositiva. Ya, está en la diapositiva. No sé qué ha pasado con las figuritas. Hay dos, hay dos sin figuras. Ya, estoy ahí en la diapositiva. ¿Nuevamente? No, no, hay que tratar de poner nuevamente la diapositiva. Ya, ahora sí. Sigue. Sigue lo mismo. Bueno, ya hay que seguir nomás. Ya, acá terminamos. Estos dos y dos que están sin, no sé qué pasar con las fotografías. Bueno, entonces, una vez que identificamos esos riesgos, se tiene que preparar un plan. Tiene que haber un plan de contingencia. Así como hay un plan de contingencia en el, en el, en la, en el área de riesgos, o en el área de seguridad y salud ocupacional, también lo tiene que ver en la parte ambiental. Ya, no sé si ya decía el ejemplo de una obra de saneamiento, ¿no? por la rotura, por ejemplo, en una tubería de agua residual, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Eso se considera dentro de la etapa de, de construcción, ¿no? Ahora, y también se tiene que dejar, porque hay algunos documentos o instrumentos de gestión, se tiene que dejar, pues, a un comité. Si es, este, si es una obra de saneamiento, definitivamente, la JAS tendrá que tener, pues, un plan de contingencia para la etapa de operación. Y así debería de trabajarse, ¿no? Así debe de trabajar. Pero lamentablemente, estos también tienen costos, ¿no? Hacerse un plan de contingencias, hacerse un plan de riesgos, tiene un costo. Entonces, estos deberían de considerarse desde, desde sí, desde la etapa de la elaboración del proyecto, ¿no? Hasta el expediente. Bien. De la misma, de la misma manera, el plan de monitoreo ambiental me, en él se considera el programa de señalización. Entonces, pero la señalización enmarcada y enrumbada al tema de, al tema ambiental. Por ejemplo, si yo voy a tener, ¿no? Acá un proyectito, que estamos por, por TOTO, ¿no? Y esto nos ha observado la, 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 este, la Contraloría, nos observa, este, la OCE, perdón, este, eh, es una FIL, y de inmediato, ¿no? Se tiene que acondicionar, de inmediato se tiene que acondicionar e implementar los lugares donde se van a considerar los botaderos, por ejemplo. Y este es una, esto es bajo un programa de señalización, Tiene que considerarse dentro del plan de monitoreo ambiental. Entonces, y así, una serie de señalizaciones, ¿no? Señalética, ¿no? El cuidado de agua, el cuidado, por ejemplo, evitar la tala de árboles, evitar pesca, evitar caza, el cazar, perdón, porque si yo voy a determinar esta simbología, o perdón, estas señalizaciones en obra, en temas ambientales, yo tengo que conversar con mi personal. ¿Se generan problemas sociales? Sí, mucha gente trabajadora, y esto alguna vez me pasó, son 20 trabajadores, y como la tarde ya no tenemos nada que hacer, ¿no? agarramos una onda, o un jebe, como nosotros le llamamos comúnmente, nos vamos a campo, y a matar lo que encontramos. O por ahí voy, y tal un árbol que no debería de hacerlo. O por ahí, ¿no? El cocinero, no le importa nada, como no tengo un sitio adecuado para la disposición de material que sale como producto de consumo de alimentos, voy y los echo al río. Voy y los echo al río. Entonces, la sanción viene posteriormente, es una FIL, o perdón, la UEFA, una persona, una autoridad comunal, este, denuncia, llega, y pues finalmente, quien se gana el pleito es la empresa, ¿no? Entonces, a la gente hay que sensibilizar, no sé si es diario, interdiario, hablarles sobre esta temática, ¿no? Ahora, en la, en la presentación de ahora, de acuerdo a la, a la resolución 239 de la normativa del Ministerio de Salud, ¿no? Nos pide una serie de señal ética, y ahora, de hecho, que esto va a estar relacionado de alguna u otra manera con nosotros, los especialistas ambientales, ¿no? Si bien es cierto, te pone una serie de alineamientos, ¿ya? De acorde a, a organismos como la OMS, la OPS, el mismo Ministerio de Salud, tenemos que, este, tener un, un manejo y cuidado, bárbaro en el tema de manejo, por ejemplo, de lavado de manos, ¿no? Y el correcto lavado de manos, para evitar el contagio con el virus SARS, ¿no? Con voz. Entonces, este, estas señaléticas ya, de hecho, que también vamos a, vamos a tenerlos ahí a, a la mano, juntamente con algunas señales informativas, de tipo ambiental, ¿no? Bueno, y, eh, señaléticas como esta, ¿no? Bueno, es cuestión de cómo se organiza e implementa la empresa, ¿no? Igual, para el uso correcto de gel, ¿no? Igual, antes, este, ¿qué pasaba, ¿no? Nosotros, este, como empresa contratista, eh, pedíamos o solicitábamos el material, por ejemplo, de agregado, de una zona X, no le hacíamos ningún control, no teníamos un protocolo, para hacer el seguimiento. ¿Qué pasaba? Yo muchas veces he discutido con la gente, ¿no? El volquete sale, dos horas, traslada el material agregado, ¿qué hace este señor? En el camino recoge personas, al retorno igual. Ocurre un accidente, ¿a quién responsabiliza? A la empresa. Ahora, la persona ya no puede hacer esto, yo no puedo parar en una comunidad, comprar una galleta, una gaseosa, y menos sin la protección debida, ¿no? Yo debo estar ahí protegido con mi mascarilla, si yo tengo por ahí una, una, este, unos guantes, unos lentes de protección, lo tengo que hacer, ¿no? Una cubierta facial, lo tengo que hacer. Si tengo que, si tengo que salir y bajar a una comunidad, lo tengo que hacer con las medidas necesarias, y cuidando, o teniendo en cuenta los protocolos, ¿eh? Teniendo en cuenta los protocolos. bien, el programa de, el programa de abandono, también igual, no tiene una serie de, una serie de, de procedimientos. Una vez que he concluido la, he concluido la obra, yo no voy a coger mis máquinas, voy a, este, no sé, empezar a desatar, de repente lo he construido en el campamento, y me voy a tener que retirar de la zona del proyecto. No es así. Hay que cumplir con este programa de cierre abandono. Por ejemplo, un programa de cierre abandono en canteras, las canteras, yo no los voy a dejar tal como lo sé, como, como estaban al inicio, ¿no? Ya, inicié con la etapa de, de sacado de material, por ejemplo, para una firmada. Entonces, una vez extraído, no puedo dejar ahí. No puedo dejar ahí. Lo que tengo que hacer es, finalmente, este, una revegetación. Tengo que tratar de amoldar el paisaje, este, el paisaje natural inicial. Para eso yo tengo que tener ciertos criterios, ¿no? Pero eso también tiene que estar presupuestado. ¿No? El revegetar una, una zona afectada como producto de, de este, de extracción de material, de cantera, tiene que finalmente, este, volver a su estado inicial, de una u otra manera. Ahora, ese es, un ejemplo, para el caso de canteras, ¿no? Ahora, si tuviéramos, este, en obra netamente, ¿no? Oficina, vivienda, patio de máquinas, igual. Debemos de tener en cuenta de que, hay residuos sólidos, o residuos, este, peligrosos. En mi patio de máquinas, yo supongo que mi patio de máquinas, también está identificado, esto se hace en coordinación con el responsable, o el especialista ambiental. ¿No? Dónde va a estar el área, por ejemplo, de combustibles. No puede estar cerca a la cocina. La norma me dice, debo distanciar a unos 100 metros, 70 metros. ¿No? Ahora, mi patio de máquinas es igual. Una zona donde, el, el tener una, este, un patio de máquinas, no significa de que es una, es un taller mecánico. No, no es así. El patio de máquinas, es un área específicamente, para estacionar la movilidad, la maquinaria. Aparte de esta, debe haber un área específico, para lo que es mantenimiento. ¿Para qué? Para que en esta área de mantenimiento, los aceites, los filtros, y otros materiales, que son netamente de la maquinaria, tienen que tener una disposición adecuada. Y esto se tiene que hacer un contrato, con una empresa, prestadora, ¿no? De este tipo de servicio. Es un material peligroso. Bien. Igual, ¿no? Este, en el tema de la, en el tema de la, de las oficinas, las viviendas, ¿no? Yo, eso tengo que tratar de acomodar, y dejar tal como al inicio estaba, la, antes de inicio de obra estaba, ¿no? Bien, en esta parte, en esta parte, la, el programa de, de inversiones, quizás acá, muchos tenemos, este, dificultades, porque lo que queremos es enmendar, a la vez, lo que queremos es cumplir, con este objetivo. Y para cumplir este objetivo, tiene que haber una serie de, de parámetros, en las cuales se tiene que invertir. Y eso se tiene que considerar, desde, la etapa de preinversión, ¿no? Hasta la elaboración del expediente técnico. Entonces, por ejemplo, elaborarse un plan de seguimiento, un plan de monitoreo ambiental, ¿no? Elaborar una evaluación de impacto ambiental. Estos documentos de gestión ambiental, tienen un costo, y se deben de pagar. Entonces, este, muchas veces, creemos de que, hago el, el plan, este, perdón, hago mi expediente, lo determino y digo ahí, monitoreo ambiental. Cuando vas a obra, te dicen, no, tienes que también hacer el tema de seguridad y salud ocupacional. No. Entonces, leamos la normativa, este, del año pasado, tema de seguridad, bien claro, dice, no, creo que salió el 13 de diciembre, si mal no recuerdo, ya, del 2019. Tema de seguridad y salud ocupacional, es un tema muy aparte. Y no debe de relacionarse, o juntarse con el tema de monitoreo ambiental, ¿no? O mitigación ambiental. Así como hay un costo para la elaboración de estos instrumentos de gestión, también hay, hay un presupuesto para lo que son charlas, ¿no? Como sea, sensibilización, capacitación, etcétera. Ahora, no solamente es esto, también se debe de considerar el equipamiento, ¿no? El equipamiento. ¿Voy a necesitar algunos equipos? Sí, los voy a necesitar. Entonces, dependiendo de la tipología, de, del proyecto, y la zona donde se encuentra, vamos a, a nosotros considerar los equipos, ¿no? En los diversos puntos, ¿no? Donde se va a desarrollar este proyecto. La construcción de micro relleno para darle la disposición final de los materiales que se extraen de tipo domiciliario, ¿no? En este caso, el campamento, ¿no? Y no olvidar, y esto es un punto quizás un tanto más relevante, el tema de monitoreo de agua, aire y ruidos, ¿no? Estos monitoreos, si hacemos una cotización en las empresas de Lima, o sea, sus costos son muy elevados, ¿no? Las empresas consideran, este, consideran para, para la realización de este trabajo, el tema de viaje, el tema de los pasajes, el tema de la alimentación, traslado de equipos, y los costos son altísimos. Y es por eso que muchas veces no se logra realizar estos monitoreos. ¿Por qué? Porque el presupuesto no, 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 no alcanza, no, no se puede realizar. Entonces, así como nosotros equipamos, en temas de seguridad y salud ocupacional, este, nuestro espacio donde se desarrolla la obra, también nosotros tenemos que equipar algunos instrumentos, perdón, algunos equipos, algunos elementos que quizás van a ser de mucha utilidad en la obra. Por ejemplo, yo quiero un equipo, ¿no? Para, o antiderrame, ¿no? O quiero de repente ahí unos contenedores especiales para el depósito de aceites, depósito de otros materiales, producto de la, producto de la reparación de la maquinaria. Lo que se tiene que hacer es cumplir, ¿no? Con lo que dice la maquinaria. Bien, a mi estimado ingeniero Serapio, mis queridos amigos, se ha concluido con esta pequeña exposición, un preamo, una charla, en tema, ¿no? De lo que es monitoreo ambiental en las obras. No sin antes decirles de que, sí, de que sí estamos preocupados, estamos preocupados por el reinicio de nuestras obras, el reinicio de nuestros proyectos. Créanme de que la preocupación, ahorita todo el mundo está enmarcado en ello, pero no nos estamos preocupando en algo más importante que es el tema de la salud. Si bien es cierto, vamos a, vamos a reiniciar, retornar nuestras obras, yo como profesional, lo digo, ¿no? En la parte, la salubridad, la parte ambiental, ¿vamos a mandar carnes de cañón a obra? No lo sé. Entonces, para eso se tiene que implementar bien este plan de vigilancia y control COVID. Se tiene que implementar desde la, desde la indumentaria, el equipamiento, los cuidados y los protocolos. El protocolo sanitario es de suma importancia para el criterio de evitar el contagio de COVID, ¿no? En nuevo. Solamente eso y agradecerles, ¿no? Una vez más. Ingeniero Serapio. Ok, bien. Ingeniero, entonces ya, este, combinado con esta conferencia, ya, vamos a pasar al foro de preguntas. Bien, también he visto que hay un, hay un participante que desea participar en voz, a ver si alguien desea, puede levantar la manito, o también formularlo por el chat, para yo recopilarlo dentro de la, la hoja Word. Voy a compartir la pantalla, a ver, vamos. Ahí tiene el ingeniero las preguntas, a ver lo que hemos tratado de recopilarlo. ¿Y ahora visualiza las preguntas, ingeniero? Sí, ingeniero, se, se visualiza allí. Ya, a ver, vamos a ver, vamos. Vamos respondiendo a algunas, algunas dudas, ¿no? y, no, sí, acá en la primera pregunta dice, buenos días, una pregunta, ¿el programa de monitoreo no se realiza en el instrumento de gestión ambiental previo a la construcción? Sí, de hecho que sí. Esta, esta parte de monitoreo ya se especifica en el, en la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, incluso, incluso ya allí se, se figura el tema de presupuesto, pero cuando ya vamos al, al tema de, de la ejecución, o sea, yo me he encontrado en estos casos, voy al tema ya, a la ejecución y nos vamos como especialistas ahí a hacerle el seguimiento, porque nuestra chamba es de monitoreo, ¿ya? Y la implementación, nos damos con la sorpresa de que todo lo que está en el, en la evaluación de impacto ambiental, en el presupuesto no se ha considerado. Y en las, en los programas igual, ¿no? No se han considerado. Entonces, este, sí, de que es cierto, eso es, eso es, es cierto. Acá dice, los programas de concientización y temas sociales no están descritas en el Instituto Nacional Previo a la Construcción. Programas de concientización y temas sociales. Esto se debería incluir, porque este es básico, es esencial. ¿Cómo vas a, este, cómo, cómo hago yo para poder ingresar a, a una comunidad X, ya, a, a un distrito X, eh, sin hacer este programa de concientización? ¿Cómo es que yo voy a informar a la comunidad de cómo se va, a elaborar, o cómo se va a realizar el trabajo? Eh, si es una obra de, de, de pista de vareda, voy a emitir sonidos, voy a generar polvareda, material particulado. Bueno, ese es en el tema de maquinaria, en el tema social, no sé, trabajadores no sabemos con qué, con qué característica ahí, no le costumbre va a la comunidad. O sea, todas esas cosas se le tienen que informar. Y pienso yo de que estos programas, eh, esos programas de sí, de cabeza, deberían estar incluidos dentro del programa, de, este, o del instrumento de gestión, este, ambiental. Ahora dice por acá. Bueno, Buen día. Nos podría decir los costos de estudio, de un monitoreo ambiental, y qué profesionales se requiere dentro de un estudio ambiental. Bueno, en el tema de, en el tema de costos, bueno, que por este medio, es un poco difícil decirlo. Por eso voy a dejar ahí, ahí un correo, cualquier cosa que deseen, de repente por ahí, este, consultar, ah, no, y hacerlo saber en su, en su momento, ¿no? ¿Qué profesionales se requiere dentro de un estudio ambiental? Bueno, dentro de un estudio ambiental, se requiere, pues, eh, hay profesionales que tengan experiencia, o que tengan conocimiento, ¿no? En temas, este, netamente ambientales, ¿no? Puede ser un ingeniero, este, ambiental, lo puede hacer un biólogo, o lo hace, perdón, un biólogo, lo hace un ingeniero ambiental, lo hacen los ingenieros civiles, lo hacen los ingenieros mineros, hay gente que se ha especializado, ¿no? Se ha materializado, se ha especializado en temas netamente ambientales, se han hecho una maestría, de repente por ahí, hacen estos, estos temas, perdón, estos tipos de trabajo, nuestros instrumentos de gestión. A ver, por acá dice, el monitoreo es trimestral, el monitoreo es trimestral, ahora, este monitoreo, bueno, depende, si estás en la etapa de pre-inversión, o ya estás en la etapa de inversión y ejecución. Pero, ahí las ECAS, las ECAS y la norma de estándar de calidad ambiental, te dan, ¿no? Por ejemplo, para el tema de calidad de, de este, de calidad de aire, debería de hacerse trimestral, incluso cada dos meses, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a obra, nos vamos a ver involucrados en otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? En la primera etapa, en muchas de las obras, son las etapas de, de apertura, ¿no? De zanjas, excavaciones, qué sé yo. Entonces, en esos monitoreos, bueno, para eso son los monitoreos de tipo de, de aire, ¿no? Entonces, para yo determinar el material particulado, y el tema de sonido también, ya, el tema de sonidos también, yo lo puedo hacer cada, cada mes, mes y medio. Entonces, esta primera etapa concluida, yo ya puedo esperar solamente el último, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una comprobación. ¿Cuánto me determina, este, los valores de monitoreo de manera trimestral? ¿Y cuánto, no? Este, finalizado la obra, ¿no? Incluso te pide todavía un post, posterior a la culminación, ¿no? Bien, y así, ¿no? Bueno, esto, esto también, uno lo puede ir determinando, pero es importante, voy a repetirlo, los monitoreos ambientales dependen de la tipología del proyecto. Dependen mucho de la tipología del proyecto, y dependen también dónde, en qué lugar específicamente se va, se va a realizar el proyecto. Bien, Ingeniero, buenos días, una pregunta. En el caso de que una obra ya se inició, sin certificación ambiental, ¿es necesario hacerlo? Ajá, muy bien. Acá hay otro, acá hay otro cantar. El tema de la certificación ambiental, si bien es cierto, este, cada sector, perdón, cada, un determinado sector lo, lo está manejando, ¿no? Entonces, este, esta certificación ambiental es a inicio, en la etapa de, la elaboración del expediente, del expediente técnico, ¿no? No sé, sí o sí se tiene que, para algunos sectores se tiene que hacer, por ejemplo, para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la certificación ambiental, lo tiene que, lo tiene que realizar, y lo tiene que realizar, una persona acreditada, ¿no? Si es necesario hacerlo, es necesario hacerlo. Bien. ¿En qué se diferencia un PAMA con el DIA, con el EIA, depende de los presupuestos de obra, depende de los presupuestos de obra? A ver, una EIA, ¿no? Una evaluación de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental. Recuerden de que esta evaluación de impacto ambiental, se debe realizar en la etapa de la preinversión, inicio de la, ¿no? De la previa, ¿no? De un estudio, ¿no? De impacto ambiental. Y dónde se desarrolla, dónde se desarrolla, y se consideran todos sus instrumentos, es ya en la elaboración del expediente técnico, ¿no? Ahora, igual, también con la declaración de impacto ambiental, ¿no? Ahora, el tema del, el tema del plan de adecuación y manejo ambiental, ya es netamente en el proceso constructivo, ¿no? En la ejecución. Allí lo vamos a tener que considerar, ¿no? Todos esos programas, que son 13 programas aproximadamente, depende, como le digo, eso de cómo tú acondicionas la tipología de tu proyecto, ¿no? Entonces, obviamente, estos también van a depender de, estos también van a depender del presupuesto, ¿no? Entonces, hacerte una evaluación de impacto ambiental, con hacer una declaración de impacto ambiental, y luego también elaborar un PAMA en tema de costos, en tema de presupuestos, varían. Si bien es cierto, este es un presupuesto, en la, en la etapa de preinversión, y en la etapa de la, de la evaluación del expediente técnico, muchas veces esto cambia, muchas veces esto cambia, ¿no? ¿Cuándo? Cuando nosotros vayamos a elaborar el plan de, de monitoreo ambiental, ¿no? En la explotación de una cantera municipal no se puede reforestar, ¿qué otra actividad tendría que hacer para compensar el daño ambiental? En la explotación de una cantera municipal. Bueno, ya en este tema creo que como cualquier otra cantera, ¿no? Ya canteras, este, de tipo industrial o privados, en el caso de ellos tienen otra, otra tratativa, ¿no? Ellos tienen otros tipos de permisos. Entonces, de hecho, como están en permanente, sí, dependiendo, ¿no? Si es de, si está en río o está en tajos, así en cerros, ¿no? Eso también va a depender del tipo de cantera que tú vas a, vas a explotar. Entonces, este, una, una, no sé, ¿a qué se refiere con una cantera municipal? Yo supongo que es el tema de una cantera en ríos, ¿no? Entonces acá definitivamente no se va a poder, este, no se va a poder reforestar. Lo que sí se puede hacer es evitar, perdón, es controlar la erosión, ¿no? De los causas del río, si es en río, si es que es en río. A ver, ¿qué otra actividad tendría que hacer para compensar el daño? Nada más esto, ¿no? La adecuación, ¿no? Y de los causas del río, ¿no? Protegerlos. Se puede hacer una, una reforestación, una forestación, perdón, ¿no? Con árboles de repente que enraícen de, de manera más prolongada para evitar la erosión, ¿no? De que siga erosionando el río y de repente al socavar pueda generar posteriormente o llegar al alcance de algunas, este, de algunos terrenos comunales o propiedades privadas, y eso también es un problema, ¿no? Eso también es un problema. Y obvio, la persona que tiene una cantera y va a explotar canteras, tiene que tener igual una, un plan, ¿no? Tiene que tener un plan. Un protocolo, supongo yo, de cómo van a, van a trabajar. Y esto es en, este, en coordinación con la municipalidad, ¿no? Una pregunta, en el caso de una obra de construcción, la bolsa de cemento es recibo peligroso, ¿cómo sería su posición finalizada? Bueno, dos cosas. Si el cemento, o si el cemento es, este, cubierto por solamente papel, bueno, el papel se desintegra, ¿cierto? Pero si el cemento, y creo que ahora la mayoría de los cementos como producto ya vienen, este, una capa de plástico, una capa de papel, y nuevamente una capa de plástico, obviamente, allí, ¿qué es lo que ocurre? Allí, ¿qué es lo que ocurre? A ver, vamos acá. A ver, vamos a, vamos a ordenarnos mejor la, vamos a ordenar mejor la idea. Ya, si es plástico, obviamente, es un, es un material, si, si contiene en su, en su cobertura, material este, es un material peligroso, ¿no? Definitivamente la cobertura de, de semente, ¿no? Ya, eh, y veo que en la mayoría, sí, pues, en la mayoría ya vienen estos con, cubiertos con, con, con plástico. ahora, eh, si bien es cierto, eh, el, el clinker del, del cemento, una composición, una composición química, eh, mineral, de hecho, que este es un material, este, peligroso y tóxico, y hay que darle una disposición final. De hecho, que yo cuando voy a tener que, este, aperturar la, la bolsa del cemento, para la preparación de concreto, van a quedar restos de, de este material. Y por ende, pues, este, es un material de residuo sólido, pero no, no lo podemos considerar como altamente peligroso, ¿no? Se puede dar un tratamiento adecuado ahí en, en la obra, antes de su disposición. Bueno, bueno, es lo mismo, ¿no? La diferencia entre EIA y un estudio. Estudio con una evaluación, ¿no? Bueno, una cosa es hacerse el estudio y una evaluación, ¿no? Es lo mismo, los mismos parámetros casi se van a aplicar, ¿no? Un estudio, ¿no? Una evaluación con un estudio, ¿no? Un estudio, la etapa preliminar, ¿no? Ya la evaluación sería ya posterior, ¿no? Bueno, pero creo que ambos instrumentos pueden ir a la par, ¿no? Son instrumentos de gestión al final. ¿No? ¿No? ¿Qué permisos debe tener una cantera y depósito de material excedente para su uso? Bien, a ver, en una cantera. Acá sería más este tema de conversación, ¿no? y a unarnos de repente a las directivas que tiene la comunidad o la municipalidad. si es dentro de un área de un área que corresponde ahí a la zona beneficiaria del proyecto, bueno, pues yo creo que acá con el tema del Tupa, ¿no? El pago de Tupa a la municipalidad, ¿no? En el tema del depósito de material excedente, allí sí. Este lugar para depósito de material excedente tiene que incluirse dentro de los anexos de, incluso de la ficha técnica o el perfil, ¿no? Como antes lo conocíamos. Se tiene que identificar, se tiene que ubicar dónde van a, dónde se van a depositar los materiales excedentes, ¿no? Y para esto se tiene que solicitar el permiso correspondiente a la comunidad, a la autoridad comunal. De ser el caso, la autoridad también municipal, ¿no? Y no solamente solicitarle la autorización, tiene que estar plasmado en un libro de actos, no tiene que consignar. Porque cuando, cuando entremos a la etapa de, a la etapa de ejecución, no tenemos este documento, créanme de que, si viene el sector que corresponde a ello, la UEFA, y no tienes el permiso correspondiente, también ahí es una, no se merece una sanción. ¿Qué es lo que se llama? A ver, ¿qué es lo mínimo que debe tener un plan de monitoreo ambiental? ¿Qué es lo mínimo que debe tener un monitoreo ambiental? Bueno, creo que ya en esta parte de los contenidos, lo he ido explicando, son los programas, desde el programa de adecuación, hasta el programa de finalización, o de abandono, no sé si a eso se refiere con su pregunta. ¿Y es necesario realizar un EIA en una obra pequeña? Bueno, la evaluación de impacto ambiental, en primer lugar, se clasifica en dos grupos, hay una detallada y hay una semidetallada. Si son proyectos, si son proyectos pequeños, si son proyectos pequeños, no, no ameritan la elaboración de una evaluación de impacto ambiental. Puede ser una declaración de repente, una declaración de impacto ambiental, solamente esa. Buenos días. En cuanto a los residuos de construcción de la obra, ¿de qué manera se podría seleccionar? En cuanto a los residuos de construcción, ¿de qué? El tema de los residuos de construcción, bien claro, dice ahí, en el procedimiento de los programas de monitoreo, para lo que es el manejo de material, o de residuos sólidos, el material, el material, el material, producto de la excavación, por ejemplo, o producto de haber, no sé, degradado o destruido el pavimento, va a tener una disposición final. Entonces, este, ¿será necesario seleccionar? Dicen, no, no es necesario seleccionar, porque se supone que es material propio de la excavación, ¿cierto? es propio de la excavación. Ahora, si yo, de repente, acá el colega pregunta, relacionado al tema de, hacer una selección, de material, no es posible, porque eso también tendría un costo, ¿no? Y tendríamos que elaborar para, ahora sí, la pregunta va, a la que si podemos nosotros, seleccionar, los residuos, este, producidos en campamento, allí sí, ¿no? Tiene que haber una operación de selección, ¿no? La segregación. Pero cuando son así materiales de construcción, no, no hay tema de, pero generalmente, o en otros casos, cuando, sí, pues, cuando se hace una obra de infraestructura, como una institución educativa, y vamos a tener que, este, destruir la construcción anterior, de hecho, que se tiene que hacer una selección, los aceros, los metales, se tienen que sacar, ¿no? Se tienen que sacar. Pero esto también tiene un costo, ¿no? Eso también tiene un costo, y no sé si el contratista va a poder asumir esos costos, si es que no está, dentro del, del expediente, dentro del, del plan, ¿no? ¿Cómo sería para hacer un monitoreo en agua de mar? Más que todo cuando se hafrido en terminales portuarios. ¿Cómo sería para hacer un monitoreo en agua de mar? Supongo que acá manejo más el tema de calidad, ¿no? El tema de contaminación, o, a ver, ¿cómo sería para hacer un monitoreo en agua de mar? Acá tema de, en el tema de mi monitoreo, bueno, debería de incluir, ¿no? El tema de manejo de residuos, este, sólidos y líquidos, el tema de derrames, ¿no? Yo supongo que estos deben de tener un protocolo para, para poder ingresar al, al mar, ¿no? Entonces, este, ahora, acá dice, cuando son proyectos de terminales portuarios. Bueno, bueno, un manejo de protocolos en este, en este punto, ¿no? Y en esos, este, en mi plan, yo debo de considerar, repito, un plan de contingencias, ¿no? De repente, un derrame de, derrame de combustible o aceites, ¿cómo los voy a manejar, ¿no? Entonces, de hecho que sí, sí se, sí se hacen monitoreos acá, ¿no? ¿Qué tipo de permisos debe tener un proyecto de mejoramiento de pistas y variedades? Permisos, bueno, acá dice la 14, buen día, ¿qué tipo de permisos debe tener? Debe tener un proyecto de mejoramiento de pistas y veredas, pistas y veredas. Permisos en qué tema, no, no lo entiendo, son permisos de proceso constructivo, permisos para qué. Bien, si es este de manera general para el tema del proceso constructivo y en el tema de mitigación ambiental, de hecho, ¿no? Acá primero será pues el permiso de, los lugares donde yo voy a llevar mi material excedente, los depósitos de material excedente. Uno. Dos, debo tener lugares específicos para mi, este, ¿no? Micro relleno sanitario, ¿no? Esos permisos, este, los tengo que yo coordinar con la autoridad local, ¿ya? O con la autoridad municipal. Dependiendo, porque hay municipios que tienen, por ejemplo, algunos que he podido ir, tienen una subgerencia, ¿no? Es desarrollo económico local y ambiental. Entonces, allí, allí incluso dan estos tipos de permisos, ¿no? Para poder ubicar dónde voy a, este, depositar mi material excedente, ¿no? Ahora, otra solicitud, otros permisos, bueno, pues ya, esa es temática, netamente con la comunidad, sobre el tema de mis trabajos, ¿no? Cómo, cómo los voy a programar. Para eso debo de tener yo una, unos boletines, ¿no? Por ejemplo, si voy a estar en tema de pistas y veredas, el corte, por ejemplo, de suministro de agua, en qué momentos, qué días, qué sectores, bueno, esas cosas lo tengo que coordinar con la autoridad local, ¿no? Y, si es una, si es un proyecto de saneamiento, obviamente, con lo de la JAS, ¿no? Quince dice, ¿cuáles son las pautas para el cierre de un patio de máquinas? ¿Cuáles son las pautas para un cierre de patio de máquinas? ¿Y qué se debe hacer con los materiales sobrantes de una, o por ejemplo, agregadas, piedras y espalda? Bueno. Acá, lo que decía, ¿no? Hace un momento, en el tema de patio de máquinas, ¿no? Y en la etapa de cierre, en la etapa de cierre y abandono posterior. El manejo, obviamente, acá tiene que, tiene que haber un programa, hay un programa de manejo de, de repente, de repuestos que se han dejado ahí, las llantas, los aceites, después de haber, este, hecho la, este, ¿cómo se llama? El tratamiento de la máquina, qué sé yo. Todos estos van a tener una disposición, una disposición final. Ahora, este, en el tema, en el tema de materiales sobrantes, me dice, agregado, pero, esto lo pueden coordinar con la autoridad local, y, no sé, ya depende mucho de la, de la contratista, ¿no? Ya depende mucho de la contratista, no sé, los donará, de repente, a la comunidad, no lo sé, si es a esto a lo que se refiere, o se refiere a los materiales agregados, que se utilizan dentro del campamento, dentro del patio de máquinas, ¿no? Eso también, eso sí debe tener un tratamiento, porque, si hay material agregado, si hay material pétreo, ahí en la zona de, en el patio de máquinas, esto, pues, está cubierto, ¿no? Por, por aceites, estará cubierto por algunos materiales, netamente, propia de la maquinaria, entonces tiene que tener un tratamiento, allí, ya tiene que, este, trabajarse con una empresa prestadora, ¿no? Justamente, en manejo de residuos sólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden considerar ahí como peligrosos, ¿no? ¿Qué tipo de residuos destina, destinan a los llamados micro rellenos? Y, y si el uso de estos micro rellenos no están en contra de la, ¿sí? Partamos por acá. Sí, pues, lamentablemente los micro rellenos, si no están bien elaborados, ¿ya? Si no están bien construidos con las especificaciones técnicas, definitivamente van a generar un caos, un problema, y obviamente van a estar en contra de la normativa vigente. Un, un micro relleno, un micro relleno, que esté bien construido, que tenga la cubierta en el interior, no lo sé, puede ser con una fito, una fitomembrana, o perdón, con una membrana ahí, este, de algún material como el, este, no olvido el nombre de este material, la cosa es evitar, evitar acá los, el tema de la, de los vixiviados, el tema, evitar el tema de los vixiviados, el derrame de los vixiviados, ¿no? Si vas a hacer un micro relleno, hazlo con una cubierta por el interior, deposita ahí los materiales, le vas a dar un tratamiento, lo que quieres es evitar de que los, los, los líquidos, producto de la vixiviación del material, que tú estás, este, dándole disposición final, no puedan revertir al exterior de este hoyo, ¿no? De ese micro relleno sanitario. ¿Qué tipo de, qué tipo de materiales o residuos se destinan a este micro relleno? Generalmente los micro rellenos, dependiendo, ¿no? Si yo no tengo un botadero municipal, no tengo una planta de reaprovechamiento, una planta de tratamiento municipal, definitivamente mi, mi, mi este, mis residuos sólidos, de campamento, directamente voy a tener que llevarlos a un micro relleno sanitario, ni darles el tratamiento adecuado. Eso básicamente, ¿no? Los papeles que se utilizan, por ejemplo, en los servicios higiénicos, tengo que darle un tratamiento, y esos tratamientos se dan en el micro relleno sanitario. Ahora, el tema de los alimentos, restos de comida, eso no. Eso, eso, van a generar justamente más cantidad de residuados, no putrefacción, malos olores, y voy a generar un problema también con la comunidad, si es que esto es cerca o aledaña a la población. Eso sería todo, ingeniero Serapio. Ok, ingeniero. Bien, entonces ya damos por finalizado esta conferencia. Bien, ingeniero, Mariano, gracias por su participación. Estaremos tomando ya en los próximos cursos, también en temas ambientales, y una vez más, se le agradece su participación. ¿Hay alguna, quizás, recomendaciones o conclusiones por este tema, ingeniero? Bueno, sí, ingeniero, a ver, desde acá, vete un tanto, una vez más. tomar las consideraciones del caso. Quien les habla, bueno, también está un tanto abocado ahora, en este momento, con el tema de la, de la elaboración de los planes de vigilancia contra el COVID, y a la vez también, pues, invitarlo, de repente por ahí necesitan un acerramiento sobre este tema y su implementación, básicamente su implementación, ¿no? Ahí hay un, hay un tanto, hay un tanto problema en el momento, y es por eso que muchas empresas todavía no han iniciado con la ejecución de sus, de sus obras, ¿no? ¿Cómo, cómo es el procedimiento, ¿no? Y el tema de la implementación, ¿no? Solamente eso, la manera de invitación a los señores que han participado, pues, en el curso, ¿no? Público y generalmente. No.